Hoy voy a dar la opinión de lo del burka en las calles, en las escuelas, y me da igual que sea burka, ni cap, pañuelo tapando la cabeza y demás. Es que estamos llegando en España a hacer estupideces, es que en Europa somos tontos, todos los países europeos somos tontos, tú vas a Turquía y mañana yo he ido con chicas, estuve en viaje a estudios y éramos un montón de chicas y yo, y las normas que nos impusieron eran nada de minifalda, vestido largo hasta los tobillos, pelo tapado con un pañuelo, sobre todo al entrar a los templos, o sea que mezquita azul, etc. Santa Sofía, o sea los lugares de culto pelo tapado, pantalón largo hasta los tobillos y nada de escotes por supuesto. Y en algunos sitios teníamos que entrar los hombres descalzos, por ejemplo en la mezquita azul nos tuvimos que dejar todos los zapatos, las playeras, playeras en España son zapatillas, por si me ven en algún otro lugar del mundo, como América, que allí es la sudadera. Y entramos descalzos en calcetines a visitar el templo. Siempre que vienen a Europa y les permitimos ir con el pañuelito tapándole las cabezas a las mujeres en que es algo sexista. Presumimos de igualdad, de derechos a la mujer y nadie planta cara. En la Unión Europea, no sé si ha habido algún país que haya querido dar la normativa, pero hemos dejado hasta entrar en las piscinas a señoras vestidas, señoras cubiertas de arriba abajo. A ver, si tú eres una señora islámica y tienes a tu niño en las piscinas y quieres mojarte los pies con él, por higiene ponte un traje de baño. Si por religión o boboadas de estas no puedes enseñar el pelo y menos sin un traje de baño, pues no vayas a la piscina. Que nadie te ha mandado venir a Europa. Tú has venido a Europa porque te da la gana. Si estás aquí, acata nuestras normas y nuestras costumbres, como cuando yo he ido a Turquía y en la gente viajamos a países islámicos, acatamos las costumbres de allí. Lo que no podemos hacer es que, al adaptarnos a las costumbres, hay que hacer mezquitas, hay que hacerles mezquitas en todos los lados y permitirles, claro, en libertad de culto que construyan mezquitas. Luego no hay policías para ver qué dicen los imanes en las mezquitas y planean atentados terroristas dentro de las mezquitas porque nadie entra y nadie les entiende. Luego, claro, todo el mundo va hablando por la calle su idioma en vez de amoldarse al idioma europeo. Llevan el pañuelo, van tapados, piden ya carnecerías, carne halal y en los colegios que no pueden comer chorizo los niños en las alubias del comedor escolar porque hay niños magrebíes, islamistas de estas culturas que no pueden tolerar el cerdo. Es que nadie os ha mandado venir. No nos tenemos que adaptar nosotros a vuestras costumbres porque estéis vosotros en nuestro país. Cuando nosotros vamos a vuestro país nos adaptamos a vuestra cultura y a vuestras costumbres. Y si queréis estar en Europa, por lo menos, ser europeos. Y si no, pues, puerta. Lo que no puede permitir Europa es que todas las mujeres tengan los mismos derechos, pero las mujeres islamistas estén subyugadas al cónyuge y tapadas todo el pelo, de arriba abajo, en verano, pasando calor. Eso es machismo puro. Pero hay, claro, costumbres religiosas. No, no. Tú vas, como se vistan las europeas, en Europa. Y si te quieres vestir o te obligan a vestir con pañuelo, como que fueras en el desierto, vete al desierto, vete a tu país es islamista. Porque en Europa la mujer es igual que el hombre. Tiene los mismos derechos. ¿Por qué los hombres islámicos no van tapados? ¿Eh? Y es que las europeas, cuando han ido, pues, a Estambul, como fui yo, pues teníamos que adaptarnos al estilo de vestir de allí. Estamos pidiendo reciprocidad. Y yo cuando fui allí no fui exigiendo un tipo de comida y vete y exige una iglesia católica en ciertos países islámicos, que les matan por ser cristianos. O sea que, dejémonos de tanto buenismo y de tanta chorrada y impongamos unas normas de conducta, vestimenta, y quien no quiera cumplirlas, pues que se quede en su país, que nadie, no hemos mandado a nadie venir. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más videos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un video. Y si te ha gustado este video, dale un like. Muchas gracias.